Hola, soy Gabriela Gonela y les voy a presentar mi entrega número 2 sobre mi objeto, el cassette. Para empezar mi investigación, quise centrarme en el concepto de la era de los melómanos. Aquellos años 80, donde existía una insaciable carrera por seguir coleccionando música, donde había una cultura musical distinta. La música requería tiempo para su consumo, reproducción y apreciación, y por eso se valoraba mucho más. Pero ahora, el cassette se ha desvalorado mucho, y no ha llegado a ser tan popular como para volver a ocupar un espacio en el mercado actual. Por esto, quiero presentar una propuesta de un nuevo objeto, sacado a partir de las características, de una característica en especial, del cassette. Para empezar este desarrollo de la propuesta, me pregunté cómo expresar la música de otra manera. Teniendo en cuenta que la música se almacena en sus cintas magnéticas, se podría decir que estas son la mayor expresión del cassette, y por esto quiero sacarlas de la caja y darle un nuevo uso, por así decirlo, en otro objeto. Entonces, mi opción número uno es una lámpara. Se trata de dos estructuras de círculos, uno grande y uno pequeño, con el fin de representar las cintas A y B del cassette. Primero que todo, la función de la lámpara es mecánica. Es decir, cómo funciona la lámpara es muy industrial y típica, pues no quería que se cambiara esa concepción mecánica que tienen los cassettes. Tamaño. El éxito del cassette en los años ochentas fue, entre otras cosas, debido a su carácter portátil. Esto le permitía a las personas por primera vez escuchar música de su gusto en todas partes. Y eso es lo mismo que quiero con la lámpara. Pensando en ella, decidí hacer un modelo pequeño, portátil, y que las personas puedan utilizarlo en todo momento. A este modelo lo llamé la cassetera. En esta diapositiva podemos ver las vistas de la lámpara planas. Y en esta otra podemos ver una explotación de lo que sería la lámpara. Ahora, el botón, quiero que sigas teniendo esa concepción mecánica, como ya se los había dicho antes, del presionar un botón en el Walkman o en el reproductor del cassette. En cuanto al material, quiero darle un toque retro de la época de los ochenta. Y por esto decidí mantener un material metálico con colores mate de la gama de colores de las cintas magnéticas. Como referentes, agregué unas fotos de lámparas que utilizan este mismo material. Muchas gracias. Gracias.